¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es? Es de Puerto Rico. ¡Ey! ¡Bueno! Por supuesto que tiene un nivel de boxeo. Sí, correcto. Y siempre está bueno para tener gente que trabaja. ¿No? No hay nada más. 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 Dimezco, sí. ¡Gracias! No se puede esperar un evento. Aquí hay 24 veces. ¿Verdad? 3 veces. Sí. De Corsau, nos tienen 2 veces para confirmar. De Puerto Mitágen, 2 más. De Puerto Rico, de mesas... Si. ¡Porto Bingo, 2 veces, 4 veces! Pero en Puerto Rico pensamos, ¿cuándo vamos a estar? No, no. Me decía cuando vamos a estar. Pero en mesas, ¿cuándo vamos a estar? Pero de mesas, ¿cuándo? Pueden, por lo menos confirmar. En la otra vez, no confirmar. ¿No está bien? ¿En 20 veces? ¡Fácil! Y es una cosa genial. En los dos años, en el Estadion Biamas, El señor Deputivo de Dio Cruz tiene un día más. Uno para el box domes, dos para el deporte, para Bolsonaro dirigir el deporte, y también para el público. Gostan bien algo, algo grande. Pero ahorita, ¿qué que nos tiene aquí? Sí, siempre el público. Nunca me atiende el público. Vaya y fiel, no sabiendo que nos da descontar. Siempre todo el costo de todo el pelear. Tremendo, tremendo. Tremendo, tenemos que tener un time out corto. Y que se negara, nos viene back. Nos está conversando más con el señor Marco Dupersoy, que es el presidente de Arobox, aquí en Uruguay. Te agradezco, porque nos está con el señor Marco Dupersoy, de Arobox. Mi te esperaba, ¿qué es lo que me dijo? Marco Dupersoy, tiene un boost enorme para el fútbol. Vooral para el fútbol, sino para el boxeo. Es que es un boost enorme para el boxeo. ¿Tienes el plan de la fútbol? ¿Tiene un plan de la fútbol en agosto? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El primer plan es que mi equipo es el plan de la fútbol. en Puerto Rico, en Colombia, y también hay que entrenar para entrenar. Para los atletas, los atletas, los atletas... Sí, atletas para entrenar. Sí, es correcto. Es una experiencia diferente, para poder entrenar en diferentes lugares. Pero es un... ¿Cuánto tiempo tenías pensado en eso? ¿Cuánto día? ¿Un semana? Un semana. ¿Puedo poner turcos en un día? No, pero uno puede considerar dos o tres venues. Sí. No, en el entrenamiento hay un venue. ¿Un lugar, eso? Es un punto para entrenar y entrenar. Entonces, entrenar y entrenar. Para poder tener información nueva para ir a la gimnasia. ¿Puedo tener una idea de... ¿Cuál es lo que haces? ¿Es un punto para ir a diferentes escuelas? No, no. Es un punto para ir a la gimnasia. ¿Puedo tener un punto para ir a la gimnasia? un lugar fijo para poner el ring y para cuatro semanas, cinco semanas, dependiendo de la facilidad de que nos haya, nosotros vamos a tener un evento para que los atletas manejen un torneo, pero no es un torneo. ¿Porque no te la que la escuela se organiza a la hora? No! El torneo. Este torneo es un evento. Este torneo es un fin de semana o la finales de la 바�anza es un torneo del atleta. Eran campeones. El torneo es una categoría de diferentes fases y además es diferentes categorías. Tiene full, tiene 10 categorías, y tiene dos edades, donde tiene youth y tiene elite. Pero eso depende de quien nos hagan por la categoría. Y el punto está para motivar a los atletas a que participen en el boxeo. Correctivo. Sí, correcto. No se preocupe. Por lo tanto, en nuestro último viaje, en el evento que organizamos en el boxeo, no te esperas menos de un o dos que en el día de 26 de febrero. Porque en el evento de 26 de febrero, cuando llegue a mi escoso, me voy. Me voy. Sí, eso es todo. Entonces, luego pusieron dos y de uno, tres en el campo de entrenador. Y esa es la temporada. Eso es correcto. Lo que nos parece que es muy cómodo, porque es muy cómodo y es muy bueno. Obviamente, mi teneido es bueno, traje de mí. No estoy trabajando duro. No tengo mucha experiencia. Pero también, por mí no me confirmé, no nos hemos dado a firmar. No nos hemos dado a firmar. Pero no tenemos un par de sponsors para back and soft. No tenemos que hacer buen trabajo. Y también tenemos parte de la familia de la Boxing. Y sin sponsors, tampoco es difícil para básico. Sin placo, me va a ser mucho. Correcto. No tengo sponsors ni en subsidio que me dicen. Pero me dicen más sponsors para vos... Para vos ser más grandes. Para vos ser más grandes. Sí, correcto. Vamos a ser más grandes. Televidente, guau. Un poco de noticias en el boxeo. Uno. 26 de febrero, reserva de fecha. Estaba ahí está grande. Probablemente en Puerto Rico. Con suerte confirmaba que en Puerto Rico también confirmaba un par de boxeos. Vos dos. Deve mirar un diez peleas. ¿Vos me conocen con mi pelea en la baía? Último viaje a mi viaje. Aquí te miramos. Más mío. El Centro Deportivo de Badeo Cruz. Día 26. También tenemos vacaciones. Tres en el campo. Con entrenadores. Especialmente para nuestros entrenadores de boxeo. Así que es tremendo. También tenemos un evento. También tenemos un evento. También tenemos un evento. Para diferentes escuelas que tenemos aquí en Aruba. El club ahí pucha. Y así es. El club ahí es un ganador en la última. Que va a virar campeón. Pero en cada categoría. No necesito un faja. Hermanos. Pues bien. Así que en cuanto lo vamos haciendo. Keep it up. Lozils. Caen de tarde. Seguido. No necesito estác